Hola profes, en el vídeo anterior ya hablamos de cómo configurar el tipo de mundo al que vamos a jugar desde los ajustes del juego cuando creamos un mundo nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de los modos de juego y la dificultad que están relacionadas entre sí. Los modos de juego por defecto son dos, supervivencia y creativo. En el modo supervivencia los alumnos pueden pasar hambre y pueden llegar a morir, por lo que este es el tipo de juego que suelen seleccionar para jugar entre ellos o cuando nosotros queremos proponer actividades de gestión de recursos. Mientras que el modo creativo es el modo en el que los alumnos tienen acceso a todos los bloques del juego y van a poder volar, por lo que es el modo perfecto cuando queremos que creen algún modelo, construcción o ejemplo dentro del mundo de Minecraft sin ningún tipo de limitación. La dificultad la tenemos que tener especialmente en cuenta cuando nuestro modo de juego sea supervivencia, porque tenemos cuatro tipos diferentes. En Pacífico no van a aparecer monstruos ni vamos a tener ningún tipo de problema con el hambre que puedan pasar los alumnos o si se caen desde un sitio muy alto. En cambio en fácil, normal y difícil, los alumnos sí que pueden sufrir daño o pasar hambre cuando y mientras jueguen a Minecraft, por lo que si queremos dar una experiencia de juego sin preocuparnos por estos temas debemos seleccionar Pacífico, mientras que si queremos añadir un toque más realista al juego podemos seleccionar la dificultad fácil, normal o difícil. Como curiosidad que sepáis que si estamos jugando en fácil, normal o difícil y empieza una tormenta en el juego caerán rayos al suelo que al tocar la superficie generan unos jinetes apocalípticos que son súper complicados de matar, por lo que oye quizá pueda ser divertido que utilicemos esto con los alumnos en algún momento. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.